Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, desde el Teatro Catia, informó que el gobierno adelanta el plan de recuperación de infraestructuras y espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos. Indicó que la ocupación de nueve terrenos en la parroquia es una medida temporal para realizar estudios que determinen si los suelos son aptos para la construcción de viviendas. A los comerciantes que han sido engañados de estos ocho, diez terrenos que estamos decretando la ocupación temporal, los invitamos. Vengan mañana a la alcaldía, públicamente los convoco a una reunión conmigo mañana a las diez de la mañana en la alcaldía del municipio Bolivariano Libertador, para que nos podamos compartir las verdades. Expresó que el plan Catia contempla la recuperación y reconstrucción de espacios urbanos para los más necesitados. Resaltó la importancia del trabajo organizado. Con respecto a la participación, nosotros tenemos la orden del comandante presidente Hugo Chávez de que se conformen brigadas de construcción por refugio y que las brigadas de construcción por refugio participen en la construcción de estas viviendas, en la construcción de sus propias viviendas. Para que sean brigadas de constructores de esos refugios quienes participen en la construcción de las viviendas del plan Catia.